Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta. Rubén, siempre es bueno recordar. Un día como hoy, 11 años atrás en el tiempo, lograban con el fútbol del Club Atlético Unión lo más importante en la historia, que era el ascenso. Buenas tardes. Sí, vivir y recordar. Muy lindo recuerdo. Antes de entrar recordaba algo con Roberto, ahí que vino a vernos. Y ahí está muy lindo. Sí, Roberto Cabral. Me dice, te vine a ver a vos. Y sí, sí. Muy lindo recuerdo, muy gratis recuerdo, porque es algo que va a quedar en la historia del club y que es algo que no te quita nadie. Eso es algo nuestro. Y bueno, recordado siempre con mucho cariño, como algo hermoso. ¿Qué tenía ese equipo? Tenía todo. Cuando había que jugar, jugábamos. Cuando había que poner lo que había que poner, las ganas, todo eso. Estaban los que lo hacían muy bien. Y mucho corazón. Mucho corazón. Tenían bien claro lo que tenían que hacer. Digo, fue por aquel entonces el logro máximo obtenido por el fútbol de Unión, que después le dio la chance de permanecer nueve años en el torneo argentino. Sí, sí. Importante para el club, porque aparte se habían logrado muchas cosas en ese tiempo. Y se había luchado por un lugar en ese torneo. Habíamos tenido dos anteriores y no pudimos. Y ahí se dio y se trabajó mucho para ese resultado. Y bueno, gracias a Dios se logró lo que uno quería. Rubén, dos cosas decirte antes del final. Primero en vos, dejar una salutación enorme, un recuerdo hermoso a todo aquel plantel, al cuerpo técnico, a los dirigentes que obtuvieron justamente ese logro. Y segundo, en un momento muy particular, porque en el día de ayer justamente el fútbol de Unión pierde una gran chance. Como hijo de aquella historia linda de Unión, ¿qué le decís mirando la cámara a estos pibes de Unión que ayer perdieron la gran chance? Y que la cabecita levantada siempre, como creo que salieron. Porque creo que hicieron muy bien las cosas. El fútbol tiene esas cosas. Yo no voy a hablar de lo que pasó durante el partido o después, pero el fútbol tiene esas cosas. Lamentablemente te vení con las manos vacías, pero yo creo que tienen que quedarse más que tranquilos por todo lo que dejaron. Yo creo que el club se tiene que sentir orgulloso de los jugadores que tienen, de los pibes que tienen. Y que se tienen que sentir contento, ¿no? Porque dejaron todo. Dejaron todo hasta el último momento. Y referirme a ese momento que vivimos nosotros, saludos a todos. He saludado por medio de la computadora a los que pude. Ya te digo, es un momento muy lindo que uno vive, que va a quedar siempre en nuestro recuerdo y que siempre está ahí. Un lindo recuerdo, Rubén. Un abrazo enorme. No, bueno, gracias a ustedes por estar. Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta.